Queridas hermanas, amigos de Claves para un Mundo Mejor, al cerrar este programa, recordando que estamos en este mes de septiembre, cerca también del Día del Maestro, un recuerdo que todos tenemos de nuestra infancia, justamente este año, 2022, el día 20 de junio, cumplió 100 años el maestro mío de los primeros grados de infancia allá en el norte, la escuelita Bien de Monte, Don Juan Soto, cumplió y fui a visitarlo a él y a su esposa, está todavía lúcido, muy, muy, muy bien, sería muy lindo que, si él está escuchando este programa, sienta todo el cariño que le tenemos los que fuimos sus alumnos, que ya también estamos peinando canas hace rato también nosotros, Así que, querido Don Juan, yo creo que hay una realidad, sobre todo en este terreno de la docencia, muchas veces he visto que yo me recibí en el año 58 de maestro normal nacional, al terminar mi quinto año de magisterio, y después muchas veces me tocó acompañar, escuchando a compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, que llegaban a la edad de la jubilación, y les costaba mucho la jubilación, y ahí me acuerdo que siempre la conversación se basaba en esto, te jubilás como docente, es decir, nadie te pagó por ser maestra, te pagaron por ejercer la docencia, pero la maestra es una realidad que vos sos, entonces, bueno, te jubilás de maestra, te jubilás como docente, es decir, dejás de trabajar de esa manera, pero seguís siendo lo que sos, por eso pienso que ser maestro es una vocación, ser docente es una misión, las misiones pueden cambiar, la vocación es tuya, sos vos, por eso, mis queridos amigos, hermanas, colegas, maestros, siempre insisto que mi único título oficial, por supuesto, más allá de ser sacerdote, que no es un título, como ser padre no es un título, mi único título realmente es ser maestro normal nacional, y lo digo con orgullo y con cariño, por eso cuando me encuentro, en este caso especial con don Juan Soto, mi viejo y querido maestro de la escuelita rural, de allá de Campo Fabro, en el oeste de Malabrigo, este norte-oeste de Malabrigo, casi en la ceja del monte, al lado, casi sobre la barranca del arroyo Tova, bueno, cuando me acuerdo de toda esa realidad, siento que forma parte de mis raíces, unas raíces de ruñeras, donde lo criollo estaba muy imbricado con lo gringo, los gringos algadoneros que éramos nosotros, y los muchas veces correntinos o guaraníes o mocovíes de los obrajes, bueno, esa experiencia que la llevo por dentro profundamente, creo que forma parte de lo que yo soy, aunque muchas veces después me toque hacer otras cosas, una cosa es la misión y otra cosa es la vocación, les deseo a todos que puedan sentir que en su vida han cumplido o están realizando su vocación hasta el final, con la misión que les toque en ese momento, por eso cuando se jubilen, recuerden la cosa, no nos jubilamos como maestros, nos jubilamos como docentes, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.